¡Ay, qué bonito! ¡Qué programón! ¡Ay, de repente aparecí! Es que vi a Mona haciendo así, dije, voy. Si no, no hubiera llegado. De manera obvia. Yo sé, hermana, yo sé, que no podía saltar. Oye, pues fíjense, fíjense que el artista irlandés David O'Reilly, de 35 años, ha desarrollado filtros para Instagram. ¡Qué notición! Sí. En los que logra introducir a los usuarios en pequeñas películas para que se sientan como estrellas de cine. ¡Wiii! Él empezó a los 15 años a trabajar en un estudio de cine en donde adquirió todo el conocimiento que le permite hacer este tipo de trabajos. Y, pues, lo que estamos viendo es el famoso filtro de... ¡Ah! Que permite al usuario volverse a evolucionar desde un pez hasta un ser humano. ¡Ah! ¡Ah! Así. Estamos en la era de los filtros. ¡Mirá, ahí se parece al mono de alambre! Entonces, los filtros es lo de hoy. Hay gente que usa tantos filtros que podría tener filtros de agua también. Gracias, Bay. ¿Ustedes les gustan, los usan? Nunca he usado uno, jamás. ¿No? ¿No? No sé cómo. ¡Ay, hermano, qué bueno! Porque de ahí la usas la primera vez y de ahí ya no sales nunca más. No, jamás. Es que, aparte, yo no busqué... Es que hay unos muy buenos, pero hay unos que ya como que está todo mundo que dices... No, ya. Mona es experta. ¿Sí? Sí, tienes uno buenísimo que subiste ahí. ¿Qué tal, eh? La que la estoquea como con brillitos. Ah, ¿viste? Esa es muy sutil porque brillas toda, maná. Brito, todo. Pero sepárate, Brita, hace el ojo así enorme. Ay, hace el ojo enorme porque como tiene ojito de pulga pedorra... Pero sí, en serio, te brillas mucho más de lo que eres en persona. Es que hay unos... Es como fantasía. Sí, exacto. Pero hay unos filtros muy fantásticos que son un poquito más sutiles, pero ya hay unos que de plano así, hasta cuernos, el ojo así, la boca... O sí, yo no traigo filtro. ¿Hay filtro para ponerte boca de Verónica? O sea, yo me podría poner un hocicón ahí. Oye, lo que pasa es que ustedes tres, a diferencia de mí, se toman selfies y las postean. Yo no... O sea, yo me he tomado como tres selfies en la vida. Así de... ¿Pero por qué? Cuando agradece su vestuario es así, súper relajada, Mariana. Con mi manita. Oye... No, esas ya cuando te relajaste. Esas ya se relajaste. Pero oyeron lo que dijo, ¿quién quiere ver mi jeta? Perdónenme, pero en este programa todos los tuits que entran es Mariana te amo, Mariana... O sea, todos esos quieren ver tu jeta. Bueno, pero pues es que no me sale. Hasta estando sola conmigo misma, así como de ponerme así de... ¡Ve, qué bien! ¡Ah, qué bien te ves! ¡Muy bien! ¡Mira, mira qué! ¿Cómo que muy bien? Otra vez, otra vez. Mira, quieren otra vez. A ver, otra vez. Otra vez. Artritis para ustedes. ¿No? ¿Sabes cuáles me gustan tu vida? Cuando estás promocionando el podcast. Estás parada así bien... ¡Ah, bien! Eso. Esa cosa sí les sale del corazón. Con actitud, claro. Sí, sí, pero estamos ahí mis compañeros y yo igual, ¿no? Pero así como de yo sola, no, 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 no. Me da oso conmigo misma. ¡Ay! Como la supernatural que nos tomamos ahorita Beru y yo. Ajá, ahorita acabamos de subir una al Instagram de Monomiel que gusten. Súper natural. Bien naturales, porque Mona, cuando le ponen la cámara así, así. Sí, 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 siempre. Súper natural. Y entonces, este... Pero luego lo que pasa es que si tú le metes un montón de filtros... Mira, ahí está, Mona. A ver. ¡Ay, no! Pero no metes... ¡Ay, mira! Ahí está Pico y Eric y este... El Comando. Mira, mira, mira. Esa es la de los brillos. Ahí está de los brillos. No, esos son leves los filtros, dice tu tía. La de los brillos. Pero también hay una cuestión aquí. Espérate, ¿está encuerada ahí, Mona? ¿Qué te pasa? Cuando dicen que tienen... Vas a tapar la coladera, Mona. Que tienen un lado y tú tienes un lado que dices, ¡Ay, que no me saquen este perfil! Que no sé qué. Yo no sé si tengo un lado bueno y cuál sé que ni me digan. Pero hay gente que no y que si tengo quién sabe qué y que entonces yo tengo que estar siempre así. Pero eso quiere decir que tienes dos lados buenos. Eso... No, claro que no, pero ¿para qué te conflictúas? Y entonces estás así de... Nunca me saquen del lado izquierdo. No puede ser. Hola, la Mona, la Mona. Mi luz, mi luz, Canelo, mi luz. Pero bueno. Oye, bueno. Canelo se me pone... Mira, ahí está Mariana. Vean. No, pero no le suban tan rápido porque ahí... Eso está buenísimo. En el medio se ve bien guapa. Se me antojó el vino, Mariana. Ahí te vi un levantón. Mira el mono. ¿Qué? Juegándose de las redes. Pero esas... No son selfies. Esas son fotos que me toman para agradecer a la ropa. A la ropa. No es que yo... Gracias a la ropa. Gracias a la ropa que me ha dado tanto, claro. O sea, no es que yo diga... Ay, mira, me voy a prender. No. A la ropa. Oye, yo tengo una amiga que se ríe. ¿No se acuerdan de Friends? Este... De Chandler. Que entonces siempre sienta la cámara y dice que... Tu labio ese, ¿qué haces? Ajá. Pero luego lo que sucede es que si le metemos mucho al filtro, cuando nos ven en vivo es de... Imagínate, sin filtro y sin extensión. Y sin pestañas, hermana. Qué susto. Miren, ahí estamos posando leve. Y tú con tus cuernos, Tuzén. ¿Verdad que es natural? Es que le digo, Mona, no la des la cabeza. Y lo hizo. Entonces yo dije, pues la copio. Que no me sale, no sé. Es que hay gente que estudia las poses. Es decir, sabe que si te tienes que ladear así y poner la mano aquí para que se te va más cintura, hacer así. Ay, no. De hecho, estaba viendo en Instagram una modelo que justamente puso cuáles son las poses que ella hace para verse más esbelta. Y a la hora que se suelta, digo, tiene media loja, no crean, ¿no? Que el cambio es abismal. Pero sí dice, no se dejen guiar, porque también la manera en como te paras, te sientas, te acomodas, haces que se te vea cintura, tal, son trucos. Entonces ese no es el cuerpo humano, pues. Bueno, se vale que también en tus redes, pues, hagas cosas. Cada quien haga lo que quiera. Exacto. Pero luego, si se asusta la gente, no sabe qué. Nada más. Oye, estos dispositivos son hechos para retener ciertos elementos, elementos, mientras dejan pasar otros elementos. Es un filtro que yo inventé. Y van desde coladeras en la cocina, filtros para preparar café, filtros para el aire, para purificar el ambiente, filtros en los cigarros, para dejar pasar una menor cantidad de sustancias dañinas. El organismo cuenta también con sus propios filtros, así como los otros, sirven para separar las partículas que no son buenas para la salud. Los riñones y el hígado y también el colon son los que mayor suciedad reciben. Pero no son los únicos, también el intestino, o sea, los pulmones, la piel, cumplen con la función de filtro. Y como todo filtro, hay que darles mantenimiento, alimentación limpia, evitar comidas abundantes, tomar líquidos suficientes. El alcohol no cuenta como líquido. Mariana, hache. Por eso, no puedes tomar alcohol para limpiarte. No, pero las manos sí. Ay, choche. Ay, sí. Y se chupa la asquerosa. Bueno, no se acuerdan de, no sé si era cierto o no, que Lucía Méndez, a donde llegaba, decía, tómanme mi filtro, su luz palo de rosa, decía. Perdón, yo le voy a decir algo. La mejor iluminación de todo Televisa Chapultepec, ¿saben quién la tenía? ¿Quién? Lolita Ayala. Lolita tenía una luz, o sea, yo me ponía a veces ahí, así, tráquenme una foto rápida. No, ¿saben quién? Oye, pero ¿qué le piden aquí? ¿Está divino todo? Mira, ¿verdad? No, está muy padre, pero no sabes, era luz maquillaje, había una que tenía, quién sabe. No, no sabes qué cosa. He sido feliz ahí. Pero no entendí lo de, o sea, trae una blámpara, lo pitadales, ¿o no? Lolita. No, no, Lucía Méndez. Lucía Méndez traía, pide unos, unas, unos geles, o sea, unos filtros para la luz que son un poquito rosaditos, y entonces pones la gelatina encima y entonces quedas, mira, sí, ¿qué pensaban? ¿Que estábamos sin luces? Obvio o no. Mi luz, mi luz. ¿Me dan permiso de que Panchito pase nada más para darme mi cabecito? Panchito es un rockstar. Panchito ayer no vino a trabajar porque él dijo, ¿saben qué? Panchito hermoso. Trabajen ustedes. Pero este país, Panchito, no sale adelante sin ti, nomás que lo sepas. El que no vino fue el canelo. Bueno. Bueno. Bueno, el que andaba con unas gorditas. Se fue con Monamor. Se fue con Monamor. Con el Monamor. Se fue a dar un tour a Monamor. Se fueron a echar un tiro ahí los dos. Oiga, vamos a la pregunta de redes. Los filtros. A, no muestran la realidad. B, son necesarios. C, solo para el café. A, participen chuladas. Ya saben que su opinión hace nuestro programa. Oye, regálame un poquito, ¿no, Monamor? Tantito. A ver, mana. Tantito, porque luego ya ves que a ti se te cae. A ver, a ver. Bueno, y entonces, mientras sigan el programa. Aquí estoy para servirles, ¿eh? Existen filtros de aplicaciones muy divertidos, como este que vamos a ver, que te convierte en gato. Vimos al juez que estaba hecho un gatito en una conferencia porque algún sobrino, hijo, algo le hizo la maldad. La maldad. La maldad. Eso fue maravilloso. Vamos a ver, vamos a ver. Es una foto con el staff, el que quieran. Está padre. Oye, si no trajo es perro. Oigan, espérense, a ver, la toma una vez más. Esta cornamenta que habían puesto, ya me la pusieron en todas las redes sociales, gracias. Son míos. Los portas con orgullo. Con orgullo. Oye, qué casualidad. Solo tú y yo estábamos así, turnándonos. Pero ya me quedaron más a mí. Hay que tapar un hitos. No, ¿por qué? ¿Te gusta doble? Ahí estás. Me gusta verme con astas. Hasta su madre. Oye, hace algunas semanas se hizo viral un video de un abogado, el que decía Marta en Estados Unidos, que en plena videoconferencia. Está muy divertido. Y luego hubo otro, al otro día, que estaba al revés. Ah, sí, sí, sí. Y entonces tampoco pudo quitarse el filtro. No, bueno. Y bueno, y un significado más coloquial de filtro, ¿saben cuál es? Es el que se usa para referirse a una persona que dice las cosas tal cual, se le vienen a la cabeza, sin pensar. Qué rara gente. Y sin tener en cuenta las consecuencias de sus palabras. Ahí tú rubiates. ¿Saben que el 99% de las personas nunca dicen exactamente lo que piensan? La mayoría de las veces nos quedamos callados por diferentes motivos. No herir susceptibilidades. Por ejemplo, ustedes tienen, no creo que tienen tanto filtro. Se me hace que de las que estamos aquí, un poquito la más filtrada. Yo creo que es mona. Sí, sí, sí. Luego yo, luego Marta y luego Mariana. Mariana es la que... Yo soy súper filtrada. Cero. Cero. La que menos filtro tiene es esta señora. Cero. Sí, pero sí, sí, causa problemas. Pero mira, el otro día tú y yo tuvimos un megafiltro de acero porque estábamos a punto... No, no, de derraparnos. De acabar con nuestra carnet. De hacer qué, de hacer qué. Pero iban a decir. No, no podemos decir. ¿Cómo que iban a decir? Pero, pero bueno, ese fue un momento de lucidez. Pero normalmente no existe el filtro. No, no, sí, pero sí me ha causado problemas porque muchas veces no lo digo por molestar, por herir, o sea, ni modo, la gente se siente. Y aparte como hablo como fuerte, uy, ¿por qué te enojas? No me enojé, así hablo. No, ¿sabes qué pasa? Ay, mira, tú y tus gritos. Vero y Marta siento que son muy directas, no tienen filtro, pero lo pueden decir muy sutilmente, ¿verdad? Sí, Marianita, ya con esa voz ya más fuerte de carácter, sí, parece que estás gritando. Oye, Mona, ¿pero tú qué eres más filtrada? Ah, no, yo es que doy el avión y sí, pasa todo bien, todo bien. Eres mucho más feliz. No quieres bronca, sabes que está bien. Yo no quiero, no, 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 yo no, a mí no me pregunten, no me pregunten. Pero qué bien eso que te haces, o sea, tienes un tajón brutal. Mi mamá me dijo, mira, mi hijita, cualquier recomendación o consejo que des a alguna amiga, si lo das, digo la palabra, bueno, si lo das muy mal, es un boomerang, se te regresa completamente. Yo no digo absolutamente, hagan lo que se les dé la gana. Si, hermana, no me piden consejo. La única vez que he visto a Mona sin filtro, lo que me estaba acordando, es cuando jugamos a quitar unos granos a un muñequito. ¿Y qué dijera? ¿Cómo se puso? Estaba muy enojada que porque tenían jiribilla las preguntas. No, ahí sí, lo vamos a rescatar la primera vez que Mona sale sin filtro. Lo tenemos aquí en Ketchum. Eso es verdad. Pero luego, eso que dices de las amigas, Mona, es cierto, y una amiga me dijo, es que este tarado ya lo troné por estúpido imbécil. Yo sí, estúpido imbécil, se casó y llevan 25 años juntos. Ah, bueno, sí, 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 te soltaste. Ahí, mira, a uno aprende por la mala que... Pero hay una ventaja, ahí sí, sí, no hay manera de regresar, pero sí hay una ligera y sutil ventaja que cuando dices las cosas así, por lo menos sabes que estoy diciendo la verdad. ¿Me explico? O sea, no te voy a decir, ay, sí, claro, ay, qué divino, 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 divino. Solo por quedar bien, o sea, ¿no? Por lo menos, bueno, soy sincera. Bueno, no sé. Y yo era tantito sola. Yo era tantito, sí. Sí, sí, por eso no puedo decir que está, a la hora de espectáculos, que está padrísimo una cosa u otra, porque no, no, no. No, porque tu cara te delata, además, ¿para qué nos hacemos? Pero eso está bueno. Te delata cuando, ay, está padrísimo. Creo que, o sea, está correcto que alguien sea tan claro, decir, esto no me gusta y no tiene por qué filtrarse, y así deberíamos de ser todos, lo que pasa es que no aguantamos vara, que nos digan las netas. Pero también hay una cosa muy importante, no eres hiriente. Yo creo que hay personas que, con este rollo de, es que soy súper sincero o sincera, rájales, están ahí fregando gente, que eso tampoco, ¿quién te pidió tu opinión? Agresión disfrazada de honestidad. Eso no está padre, porque ahí sí se puede decir, es que no tengo filtro, no, no tienes madre. No, 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 dices los argumentos con mucha inteligencia. Sí, tampoco vienen de la nada, como que de, sí, o de lidia, o de nada, nada. Pero bueno, hay un tema muy importante, con el cual debemos activar todos nuestros filtros antes de caer en él. Vamos a platicar con la doctora Graciela Mata, que nos cuente acerca de los medicamentos milagrosos para bajar de peso. ¡Hola! Hola, doctora. Hola, ¿cómo están, chicas? ¡Qué gusto saludarles! Bienvenida otra vez a Qué Chulada. ¡Qué emoción! Oye, doctora, a ver, siempre vemos productos milagros, y que fajas, y que pastilla, y que sudoración, y que no sé qué. ¿Existe una pastilla milagrosa para bajar de peso, y si sí, es saludable? Pues mira, yo creo que si la hubiera, no tendríamos las cifras y las estadísticas que tenemos ahora en México, ¿no? Desde el 2016 estamos en una alerta epidemiológica por diabetes y obesidad. Entonces, así como estamos ahora en una alerta epidemiológica por este bicho en moda, ¿no? Ahora estamos teniendo una confluencia de dos pandemias que se llama sindemia, ¿sale? Entonces, pues, si existiera un producto de ese estilo, estaríamos ya del otro lado, y muchos ya no tendríamos chamba. Tratando este problema de salud tan importante. Entonces, el asunto también, como lo habíamos platicado, es que no llegue ese momento en que te tengas que poner a dieta rigurosa, sino que mantengas una rutina, una alimentación que te permita seguir diariamente con tu régimen normal. Sí, exacto. No requerimos de una elevación tan importante de peso, ¿no? Tan solo cuando empezamos ya a detectar que empezamos a subir un poco de peso, que tal vez este resguardo que en el que estamos nos está limitando la actividad física, que tal vez tenemos alimentos más a la mano o más tiempo para estar comiendo, pues sí, es un buen momento para empezar a buscar ayuda. Y dentro de todo esto, en cuanto hablemos de los productos milagro, pues son aquellos a los que se les atribuye una serie de propiedades en el organismo, ¿no? Y hablando precisamente ya sobre productos como tal o pastillas, pues de repente utilizan algunas sustancias y algunos datos que pueden llegar a ser reales y que le agregan además mucho de su propia cosecha, ¿no? No, se reciben ya como que para todo. Pero, por ejemplo, sí hubo un tiempo, yo me acuerdo, donde se puso de moda que las mujeres con tal de bajar de peso, y hablo mujeres, también hombres, pero eran más de mujeres, y tomaban anfetaminas. Que quitan el hambre, ¿no? Que quitan el hambre, pero tenían las secuelas terribles. Entonces, también mucho cuidado con estos disque productos milagrosos, porque tienen una reproducción de la salud. Hay gente que tiene problemas cardíacos por este tipo de pastillas milagrosas. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, mira, existen lo que llamamos productos milagro, que pueden ser productos naturistas o otro tipo de sustancias. Hay pastillas, hay medicamentos, hay fármacos que se utilizan, pero muchos de ellos solamente lo que hacen es disminuir el apetito. Y si son algunos derivados de anfetaminas, pueden llegar a tener efectos secundarios que pueden causar situaciones de verdad bastante riesgosas a nivel cardiovascular, a nivel tiroideo, por ejemplo, efectos secundarios de insomnio, estreñimiento tremendos. Además, estos medicamentos no se pueden utilizar a largo plazo. Sí existen algunos que están probados y aceptados para su uso a largo plazo, pero volvemos al mismo punto. Solamente nos quitan el apetito un rato, nos ayudan a disminuir la absorción de ciertas sustancias, como las grasas, algunos carbohidratos de repente, y bajamos de peso. Pero ¿qué es lo que sucede si no hay una reeducación? Si no hay una reeducación, encontramos al final de todo ese túnel algo que tememos mucho, que es el rebote. ¿Y cómo se trata? Si no hay una recaída, es una recaída porque tomemos en cuenta que la obesidad es una enfermedad crónica, no es una enfermedad que se cura. Se requiere un manejo continuo, un manejo multidisciplinario por un médico, un nutriólogo, un psicólogo, un entrenador físico, un psiquiatra, incluso hasta un cirujano bariatra, que nos pueda ayudar a contener esto, porque los factores son muchísimos, como ustedes ya los comentaban. Tenemos al individuo en el centro con su actividad física, sus hábitos de alimentación, la forma en cómo hace ejercicio, pero por el otro lado tenemos las influencias sociales, tenemos incluso políticas públicas, tenemos este ambiente obesigénico en el que si nos salimos de la casa sin un lunch, pues evidentemente lo que vamos a encontrar no va a ser lo más saludable. Y entonces sí hay algunos puntos que debemos tomar en cuenta antes de decidir utilizar por cuenta propia algunas sustancias o algunos medicamentos, exactamente. Si lo que nos están ofreciendo, por ejemplo, es un tratamiento estandarizado, que es lo mismo para la persona que tiene 25 años, que a lo mejor subió de peso después de un embarazo, o para la persona que tiene 45, que está subiendo porque tiene una manera de comer desmedida. O sea, son diferentes tipos de obesidad. Pudiéramos decir que son obesidades. Pareciera que es lo mismo, pero todos lo desarrollamos por diferentes causas. Y por lo mismo hay que consultar con los profesionales como la doctora Graciela Mata. Ahí está su dirección. Gracias, gracias, doctora. Nos volvemos a encontrar por aquí pronto. Claro que sí, cuídense mucho. Gracias, doctora. Y bueno, Mona justamente se trae su lunch saludable. Sí, sí. Es que usted antes de entrar al aire me como un salmón que a Marieta luego le da como asco. No, no, pero es que como que... Es que me comí un salmón. Ajá, porque estoy yo en la etapa, o sea, como todavía es un cafecito, una frutita. Como once y media, como once y media, más o menos. Sí, pero ella entrena a las seis de la mañana y a esta hora pues ya es su almuerzo. ¿Y qué, cómo, ahumado? No, salmón así al vapor con verduras. ¿Y dónde lo calientas? No, así, frito. O pechuga, después con aguacate. Sí, pero estoy comiendo todo el día. Sí. Así es, eso hace la señora. Y por eso está, ¿cómo está? Exactamente. Oiga, pero no, no creen que también, obviamente. Oiga, la canción. Estamos platicando a toda madre y ustedes sacan los espectáculos. Pues es que esto es un aviso. Divino. Debena. Debena. Yo lo que iba a decir es que el maquillaje también es una especie de filtro. Sí, sí, eso. O sea, tampoco es como, ay, ahora los filtros de Instagram, pues para eso nos maquillamos. Yo no amanezco así. Lo importante de todos los filtros que hemos hablado es el filtro solar. Úsenlo, por favor, es importantísimo para evitar manchas, para evitar eventualmente cáncer de piel, para protegernos. Muy, muy importante. Ese es a fuerza, sí o sí. Sí. Todos los días, de harina y huevo. Bueno, y ya que empezó esta hermosa sección de espectáculos, ya nos habíamos tardado de hablar de ellos y los tenemos muy olvidados. Claro. Por supuesto, nos estamos refiriendo a la chiquisivera y a Lorenzo Méndez. Pero ya llegó la información fresquita. Y aunque hace poco el cantante dijo que ya había firmado el divorcio con... ¡Juro que no pagué, según yo! Se los juro por Dios. Pizzas, pizzas. Que me mire y se los sigo llorando de rabia. Oye, no, hombre, nos estás distrayendo de una notición. Espérate. Perdón, perdón, Jenny. ¿Quién era? Jenny que invitase los cielos. No sé quién era. Jenny que en el colegio de los cielos. No, espera. Bueno, pues no están en línea, ¿no? Total, que en un programa de Estados Unidos que dicen que desde el 30 de noviembre es cosa sexual, por supuesto que sí. Esa cosa sexual. ¿Quién le agarran ahí sus cosas? Sin su consentimiento. No, ni mujeres ni hombres, ¿eh? No está bien. No está bien y no es chistos. No. Yo, rápido, entrevisté a Dr. Shenka, el vocalista de Panteón Rococo. ¿Y le agarraste algo? No, no, con este tema, porque sí decía, estaba en pleno Me Too, hasta arriba, ¿no? Cuando acababa de salir. Y entonces me dice, es que a mí también me ha pasado, porque es un chavo guapo, que... Ay, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y órale, le agarran el paquete. Eso no se hace. O sea, la violencia y el toqueteo de hombres a mujeres y de mujeres a hombres no debe de Pero fíjate cómo cambia con ellos la situación, porque se sienten más como esa prohibición de decir, es acoso. Claro. No, para ellos es más masculinidad y para ellos... Pero no está bien. No, no necesariamente. No está bien. Tampoco. Pero no todos. Y de hecho, fíjate que hay casos de hombres que sí sienten que lo están acosando, pero no lo dicen porque es doble problema, porque, ay, no seas así, hombre, pues hasta... Qué bueno que te agarraron. Sí, no, no. Por si no está padre. No está bien. Sí, bueno, el otro día estaba viendo justo una historia de una chava en Instagram que decía, es que me sabrosearon. O sea, eso no está bien. O sea, sentí bonito porque entonces de no, mana, no, 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 y ya, y no tiene género, no se hace. Punto. Así es. Así que hombres y mujeres pueden denunciar. Oiga, para todos los fans de Luis Miguel que se andaban preguntando cuándo se estrena la segunda temporada, ¿ustedes vieron la primera y la segunda? No, la segunda no hay. Por eso, hermano, dije que la primera. No me confundan. La primera. ¿Vieron la primera? Sí. Coño, es que... Coño, Miki. Coño, Miki. Y pues, ahí les va, que el equipo de investigación es chula de visión. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Es que el arro se pone creativo. ¿Cómo dices? Pero te tienes que agarrar copete y ponernos dentro. Marta lo hace muy bien, ¿o no? A ver, pues, a ver. ¿Cómo dices? Parezco más bien... Bueno, aquí, a ver, tu tía, bueno, nos están informando que será el próximo 18 de abril cuando todos puedan conocer... ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Muy bien. ¿Cómo dices? Fuentes, Mariah Carey, Mirka de Llanos. Y en esta segunda temporada verá mucho drama porque se sabe que sí, sí, abordarán su paternidad con Michelle Salas, la cual será interpretada por Macarena Ashaga. Mana, ¿y tú nunca tuviste nada que ver con Luis Miguel? Era mi vecino. No, tú y tus vecinos, mana. Era mi vecino. Pico por atrás y luego Luis Miguel... Pico atrás. Pico, pico el de cómo andaba mi vecino. Tenemos 13 años. Luis Miguel tenía 12. Pero ¿sabes qué? ¡Escúchame! ¡Marda! ¡Escúchame! Yo juego con tu pico atrás. Pues yo no te voy a platicar lo que hacía Luis Miguel a los 12 años. ¿Qué hacía? ¿Sí queremos saber? No, pues salí a jugar con todos nosotros. Estábamos chiquitos, pero en un momento ya como que las niñas se dieron cuenta que ahí vivía y ya era un mundo de chamacas como 100 niñas allá afuera de su casa. Y él se iba a la azotea y mi mamá lo veía y dice, mira, está Luis Miguel allá acostadito en la azotea, como viendo el sol. ¡Pobre niño! ¡Pobre niño! ¡Pobre niño! Entonces ya no podía bajar y se quedaba en las azoteadas viendo la calle. Oye, y también dicen que hay mucha gente que vivió con Luis Miguel, sobre todo en la primera temporada y que cuando salía el capítulo cada domingo hablaban así a sus amigos de, eso no pasó, eso no es cierto, pinche Luis Miguel está modificando, no es cierto. Pues sí, sí, es su serie, él está haciendo lo que él quiera. Pero no te hiciste amiga de él. Sí, sí. ¿Jugárselas de sus besos? No, yo tenía novio. El Monamur, el Monamur de entonces. El Monamur, el Monamur de entonces, exactamente. No, pero y también Alex, su hermano, y Sergio era bebé. Y Marcela Basteri y su mamá los sacaba al parque así en su carriolita y siempre estaba sola porque Luisito Rey, en verdad, se llevaba a Luis Miguel muy seguido a trabajar, de 12 años, cuando él saca su primer disco. O sea que sí hay mucha verdad en la serie. No, si Marcela siempre estaba sola, siempre con el bebé, con el niño. Híjole, qué fuerte. Y bueno, fíjense que también internet, de verdad, no te mueras internet, porque solo muere internet. Tras el éxito que ha tenido la serie WandaVision, basada en el universo de Marvel y que ha... Esta pantalla de la familia feliz, del matrimonio feliz, está escondiendo muy, muy forzadamente algo que es muy, muy malo. Y está interrumpiendo el universo de esta aparente comunidad feliz. Entonces, claro, si eres súper fan de todos los personajes de Marvel, vas a darte cuenta que aquí hay un símbolo que implica, no sé qué, que este personaje puede ser Agnes, la de otra serie, Agatha, perdón, Agnes, Agatha. Entonces, sí, puedes tener todo el panorama, pero si no has visto todas las películas, de todos modos funciona. Es una narrativa de verdad muy, muy original. Y todavía no ha terminado, está en plena acción. Muy bien. Ok, y ahora me toca qué para los fans de la música electrónica. Ah, bueno, ya ayer se dio a conocer que el dueto francés Daft Punk anunció su separación después de 28 en el casco. ¡Ay, qué es tú! No sé por qué, juro que Pico estaba atrás. Pico atrás. Sí, 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 por su calidad. No fue, no fue, no fue, fue, fue la producción y ellos así lo hicieron, ¿eh? Y dicen que a lo mejor es a Mona de todo esto. Sí, 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 no, no fue. No, no, tú no tuviste nada que ver. Dicen que se espera a lo mejor un cambio de apariencia o algún otro proyecto, porque si uno desconecta al otro y explota, pero el otro, ahí está, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. ¿Son tan jóvenes? Eran. Dando a entender que uno es el que sigue como solista, ¿no? Exacto, exacto. Pero es que como a mí nunca me ha gustado la música electrónica, cuando empezó todo este boom, yo decía, no, por favor, vénganme a ayudar. Son los de Uruapan Mexican Monkey, ¿no? Ah, eso, eso, sí. No, pero al principio, cuando Around the World, ¿se acuerdan? Sí. Around the World y que salían... Yo decía, ¿qué es eso, güey? O sea, no tiene nada. Y todo el mundo, uh, Around the World. Es que había que echarse unas tachas. Pues sí, y yo, neta, y para los reyes y todo eso, nunca me gustó esa escena. Y ya después regresaron los Strokes justamente y volvió el rock al mundo. ¿Y cuál es esa rola que dicen que está muy fantástica? ¿De Casablanca? Ay, no se puede poner, a ver, por ahí lo tenemos. ¿Cuál es? Daft Punk con Casablanca. Esa no, la ubico. Yo creo que ahí empieza, bueno, no es que empieza, porque ahí van muchas veces, pero ahí es un lanzamiento muy importante para ellos de ese cambio de música electrónica que no es la que supongo a ti no te gusta, ¿no? El soundtrack de, ¿qué? ¿De Trump 2? ¿Qué es Trump 2? ¿Qué es Trump 2? ¿Qué es Trump 2? La película animada. ¿La película animada? De los focos con luces. Ah, que los focos con luces, no, sí sabemos. Hay con Trump y yo dije, pero espero que esta información que les estamos pasando, que sí de digna y que dominamos, llega hasta sus hogares. Regresa Trump 2. No, sí, sí, 2. Bueno, pues ahorita estamos, ¿ya está la rola? Como yo, imagínate. Qué gran pareja. Pero peines no van a parar, ¿no? Hoy sí tienes peinada. Ya vámonos a ver películas. A ver, ¿cómo reaccionaríamos ante las siguientes situaciones? Con y sin filtro. Digan la versión con filtro y la que dirían sin filtro. Cuando estás manejando y se te mete otro coche, ¿y qué? No, pues le mientas la madre sabroso. Yo no tengo filtro. Estos no, sí tengo. ¿Cómo sería aquí? No tengo filtro. No tengo filtro, pero ¿saben qué? Sí grito cosas, pero no abro la ventana y le grito y así, porque no voy a exponer a que sea un loco o una loca y así. Entonces, mejor, pues sí grito, pero nada más lo digo yo. Sí, yo igual. Es que la última vez que, o sea, no dejé, ya sabes, cuando estás en una salida y entonces habíamos ahí todos en filita, muy monos, y una señora se puso para clavarse y no la dejé pasar, sacó una llave y me rayó el coche. Sí. Entonces, pues ya la verdad es que uno te guarda los insultos porque no traen toda la baraja. No sabes quién va a traer una pistola, no sabes. No, 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 nada, no, por favor. Y además preguntarte, ¿lo vale? O sea, ¿quién es esta persona? Y ya lo rayó. Ah, pero yo sí usé unos filtros, ya me acordé. Cuando pasa eso y no me quiero enojar, ay, qué padre, qué linda, qué preciosa. Hija, no sé. No, lo digo para no decir todo lo que traigo, pero ya como que trato de... Lo digo para no decir. Para no decir lo que realmente quiero decir. Pero sobre todo si traes chamacos en el coche, hija. No, bueno, si eso ya es impensable. A ver, cuando tienes la fiesta de tu mejor amiga y tu jefe te pide que hagas horas extras. Hijo de su Pink Floyd. Pues los sopesas, ¿no? O sea, bueno, me puedo quedar una hora, llego tarde, o de plano, este es insostenible. No, pues te quedas en el trabajo y llegas después a la fiesta. Esa es la verdad. Le avisas a tu amiga. Sí, pero si es una cena que te está esperando en el restaurante, ella sola... Pues te atoró el jefe y ni modo que vayas. Pues es que también chamba es chamba. Bueno. ¿Qué hacemos este? Amigas de mierda. Cuando tus amigas te dicen que estás pasadita de kilos, ¿qué te importa? A mí mis amigas no me dicen eso. Les parto la mano. No, fíjate que... Una amiga algún día me lo dijo, pues yo estaba medio pasadona. ¿Pero me ayudó? Sí. ¿A qué? A mí no me digan, ¿eh? Dije que no es tu amiga porque te mintió. No, pero... Bueno, en ese momento quizás sí. ¿Estabas por favor de pesado? Estábamos en Televisa y yo empecé a engordar mucho, sí, después de mi primer divorcio, yo creo. Yo por decirlo, sin filtro, no sabes cómo me fue. ¿Ah, sí? Claro. No, yo sí agarré la onda, ¿eh? Dije, gracias. No, a mí me fue muy mal. Porque era una edad así como súper popular en la escuela, de hacer esos cuerpos espectaculares y después empezó como increchendo y un día llegó un amigo y le dijo, ay, ¿qué te sucedió? Casi, casi, que no estuvo padre. Le dio mucha pena, se puso roja todo. Le digo, oye, no te agobies, no le hagas caso, pero la verdad es que sí cuídate porque tenemos ahorita una edad en la que nos podemos ir hasta... Traté de ser sutil y todo, me fue de la fregada y hasta la fecha me odia, yo creo. Sí, sí. Yo no, de eso no lo digo. Ya mejor no vivo. No, no, eso es muy sagrado. Porque además la persona ya lo sabe, ¿para qué se lo dices? Y también ya lo sé, no me lo digan. Ahora, recuerden que esta semana, mañana, vamos a celebrar nuestro primer aniversario. Ya un año. ¿De esta semana? De esta semana. El día de mañana. Ay, ¿cómo son de montoneros? Qué bonitos el español. Qué bonitos que estén atrás de las cámaras. Ay, tú sí, oye, la intelectual de la izquierda. Y el caso es que nuestra comunidad se ha puesto muy chula con muchos regalos para ustedes. ¿Hoy no hay pomos? ¿Hoy no hay pomos o qué? Oigan, ahí está ahí. Bueno, entonces, sigan la dinámica a través de las redes y únanse al grupo de Qué Chulada. Mañana les vamos a dar la lista completa de los regalos que tenemos para todos ustedes en el coche. Yo nomás digo, tengo algo en el coche. Si quieren que alguien vaya ahí. ¡Un gato! ¡Esto estás tardando, mona! Trejo, ve por él. Anda, le vamos a acertarte. Mientras... ¿Te lo entregó el insecto? Sí. ¡Hijo de ser! ¡Qué, qué, qué, qué! Yo creo que la adultero, ¿eh? Están en mi cajuela. La hermosa voz de Celine Dion llega a los efectos chulos. Además, empieza a girar la ruleta porque hoy toca jugar basta. Quien pierda, shot. Ojalá. Voy a mi cajuela. Ahorita regreso. Voy a mi cajuela. Encima. Vamos a jugar basta. ¿Os parece? Así. Gira la ruleta. Gira la ruleta, sale una letra y yo les doy las categorías y vamos una por una. A ver, vamos a girar la ruleta. ¿Qué? Y a ver qué letra sale. Que no salga W. ¿Cómo pasa? ¿Creen que yo alcanzo a leer eso también? Es... W. Casi. A ver, Mariana. Cosas que encuentras en el océano. Con W. Con E, hermana. Con E. Habla bien. Ectoplasma. Claro, ahí está. Ahí está flotando, Mariana. ¿Vero? Erizo. ¡Uy, era lo mío! Marta. Escualos. Muy bien. No, eso no vale. Hermana, qué tramposa es. ¿Estás jugleando tranquila o qué pasa? Mona, eso no vale. Porque todavía no buscó. Está jugleando, Mona, no tiene madre. Qué tramposo. Luego, ¿por qué no te ponen en los comentarios? No, te voy a decir por qué. Porque yo tenía también el erizo. Yo también tenía el erizo. Y otro, pero ya lo dijo otra cosa. Lo dijo ella. Ectoplasma. Ay, hermana, un elote, algo. No, ya ven. Otra. ¿Ponemos otra letra? Sí, sí. ¿En la siguiente? ¿Con la misma? Sí, sí. Y empieza por la parte. Segundo. Ahora, nombres de mascotas con E. ¿Pero por qué siempre empiezo yo? Ellas tienen tiempo de pensar. Porque tú eres dicharachera. Ándale. Los que buscan, Mona, su nombre de mascotas. Ahora le va, con Mona. ¿Nombres de mascotas con E? ¿Nombres de mascotas? Eduardo. ¿Te conviene empezar? ¡Ay, qué! ¿De mascota? No se llama Manolo. No se llama Manolo. Ay, ya, jodió. A ver, ¿cuánto trajo? A ver, a ver, creativas. A ver, creativas. ¿Nombres de mascota con E? A ver. La... Eleniux. ¿Eres con H, no? No. Hay Elena con H y Elena es sin H. Ahí les va, ahí les va. Árdanse, árdanse, perras. Canelo. Erizo. Ah, pues sí, pues. Tú, Mariana. El Eddy, el Eddy. ¿El Eddy? Mi perro. ¿El cómo? El Eddy. Ay, pero tú es cualquier cosa con el elefante. Son nombres de mascotas, ¿no? No, mascotas. Mariana, ahora te toca a ti. Sí. Tengo un crush con... Empieza con E. Eddy Monster. Eddy Small. Eddy Small. Con Eddy Small. Órale. No, con Eddy Veder, con Eddy Veder. Órale. Eddy Veder. ¿Tú, Vero? Eddy Veder. Eddy Veder. Yo con este... Este, con... Con Eduardo Trejo, el insecto palo. Uf, chiquito bebé. Tú, Marta. Evascian Rulli. Evascian. Evascian, nena de... Yo le digo Evascian. ¿Qué es su problema? No, no, no. No, no, no. Eduardo Ñañez. Ñañez. No, Ñañez. Yo con E. Con E. Sí. Eduardo Verastegui. Eduardo Verastegui. Con E. El canelo. El canelo. A ver. El canelo. Ahora va... Vamos con Vero. No me duermo sin antes E. Escupir. Marta, no me duermo sin antes E. Escober y eructar. Eructar. Gracias, compañero. Vas, Marienta. Te quité la escupilla y eructar. Estornudar. Ándale. Mona, no me duermo sin antes E. Sin antes. Entrar al cuarto con Mon Amor. ¡Ah! Ahora sí, abrón. Siguiente, siguiente. Letra. Que gire la ruleta. Vamos a la ronda dos. A ver qué letra sale. Está girando, girando, girando esa ruleta. Mona, tú tranquila, hermana. Con Z está complicado. Otra, otra vez vuelvan a girar porque están viendo. Cabina, están viendo la calidad del casting. Pero es que es automático. Hermana, se hace porque la letra todavía no. Está buscando por acá. Se va adelantando. Mona, deja el Google. Con P. P de Pedro. P de Pedro. Empezamos, Mona. Me quiero tatuar un con P. No puedes googlearlo, Mona. No, no, no. Un perrito. Ah, no. Tiene perrito. Vero, ¿qué te quieres tatuar con P? Un pito. Un papaloquelite. Mariana, ¿qué te quieres tatuar? Un puente que traje el amor. Unas pompas tatuadas para que se vea que tengo. Ah, no, es una buena idea. Yo nunca he con P. Empieza con Mariana. Empieza Vero. Vero, Vero. Ah, yo. Yo nunca he puesto atención en este programa. No, no es mal eso. Es una palabra. Puesto. Sí, pues yo nunca he puesto. Ahí está, puesto empieza con P. Tú, Mariana. Planchado. Ah, no, pero sí. Marta. Prometido. ¿Y tú, Mona? Es que ya me la ganaste, coño. Ay, hermana. Yo nunca he propietado absolutamente nadie. Y otra cosa, yo nunca he... Ay, tu tía. Yo nunca he... Pedo. Pagado. Pedoreado. Pagado por sexo. Pagado por sexo. Pagado por sexo. A ver, ahora. Pagado por sexo. Esta cuarentena me la pasé con P. Vas tú, Marta. Paya seando. Mariana. Esta cuarentena, dijo. La vida. Pero esta cuarentena. ¿Nada más esta cuarentena? Sí. ¿Te la pasaste, P. Yo también. Tú, Vero. Gracias, hermana. Yo me la he pasado... Cuerca. No. Poniéndole, poniéndole. ¿Y tú, hermana? Igual que Mariana. No, ya lo mismo, no. No, tienes que pensar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es la verdad. Y empieza Monamug, mi Martita. Marta, Marta. Marta. El popu. El popu. ¿Por qué compré otro? Catepec. Porque te da miedo él. Te da miedo el payaso. Ah, de usted, de Ana. Muy bien. ¿Te da miedo el payaso a ti? Me da miedo el palomo. El palomo. A mí el puerco spin. El palo insecto. Me da miedo. Ya, ya, ya. Vamos y venimos en un segundo. Adiós. Y fíjense lo que decía la bisnieta de Panchito. Y dice así. En Panchito. Que tu vida sea tan bonita como tu Instagram. Con filtros hermosos. Con filtros, sí. Oigan, muchas gracias. Nos vemos mañana, mona. Gracias. Mañana celebramos un año. Con... ¡Shot! 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 ¡Claro! ¡Claro!